Bienvenidos a otra entrega más de irreverente, recuerden suscribirse, activar la campanita, dejar sus comentarios y compartir este video. Hoy es un lunes, lunes para los esclavos que no hicimos puente. Estamos aquí laborando porque el que no trabaja no come y la cosa tan demasiado cara. Así que enfóquese en su trabajo para que pueda sobrevivir o malvivir. El día de hoy tenemos un tema un poco neurálgico, un tema que ha indignado a toda la comunidad de periodistas, comunicadores, porque este fin de semana, bueno, desde el viernes, desde el día viernes, varios colegas han estado recibiendo amenazas de muerte. Todo esto a causa de una entrevista, bueno, ni siquiera fue una entrevista, fue una denuncia que el doctor Stanley hizo a través del medio hermano, el nuevo diario, en el programa de nuestro amigo Jaime Rincón, donde también trabaja a Neudi y trabaja Julio. En este programa, ese señor fue, hizo una denuncia sobre una señora llamada Carla Fitch Verguez, que ha estado amenazándolo a él y a su familia, también de muerte, y pues luego de esto, resulta que la señora, protegida, porque lo dijo, aquí pueden ver los mensajes donde ella admite que tiene una protección y que por eso ella puede amenazar, puede liquidar, puede asesinar tanto a esos comunicadores y periodistas como a la familia de ellos. Pero no solo eso, sino que también en un momento dice que ella también tiene el poder y la protección para asesinar al presidente de la República Luis Abinader. Y lo más indignante de esto no es que una persona pueda hacer esas amenazas, ni que diga que está protegida. Lo más indignante es que hasta el día de hoy, lunes, a las 9 y 40 de la mañana, esa señora aún continúa libre y haciendo más amenazas, señores. O sea, aquí parece que los periodistas y los comunicadores no tenemos quien nos proteja. Cualquiera puede agarrar, amenazar a nuestras familias, a nosotros mismos de muerte y las autoridades, bien, gracias. O sea, que no tenemos quien nos proteja. Pero nada, el día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a contar un poco cómo es este tema legal y qué pueden hacer esos comunicadores para poder proteger sus vidas y la de sus familiares en caso de que suceda algo y que esta señora, Carla Fitch, lleve a cabo esas amenazas. Para eso tenemos al abogado Luis Eduardo Aquino, quien nos acompañará el día de hoy. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias, Noelia. Encantadísimo de compartir contigo y con tu audiencia. Luis, cuéntanos un poco, porque sabemos que esta señora, desde el 5 de agosto, tiene una orden de arresto y el Ministerio Público no ha hecho absolutamente nada. Gracias, Noelia. Sí, definitivamente, bueno, lo que está disponible, ¿verdad?, a nivel público, es el tema de esta orden de arresto que fue emitida por el juez, en este caso el juez de atención permanente, para, pues, captar a esta persona, traducirla a la justicia, hacerla presentar ante el juez. Y esto es motivado por una solicitud que formalmente realiza el Ministerio Público. Entonces, antes de ir al tema de la orden como tal, tal vez podemos crear un poquito de contexto, por lo menos contexto a nivel técnico-legal, de qué ocurre y por qué esta orden que ha estado circulando, ¿verdad?, en las redes. Lo número uno que hay que señalar y destacar es el tema de la acción penal. La acción penal es aquella que se ejerce o se pone en movimiento, se pone a caminar ante la ocurrencia de un hecho punible penalmente. ¿Y cómo se traduce esto? Bueno, esta acción penal está dividida en una acción pública que está reservada al Ministerio Público, de hecho es una obligación del Ministerio Público llevar a cabo la acción pública y la acción privada, que es ejercida por los particulares, por todos nosotros. En el caso de la acción pública, el Ministerio Público puede ejercerla y se divide en dos maneras, de dos formas, acción pública como tal y acción pública a instancia privada. Y me estarán preguntando, incluso tus oyentes, qué rayos este hombre está hablando. Y vamos a desmenuzarlo, poquito a poquito. Acción pública es esa que es una obligación que se le impone al Ministerio Público para perseguir ante la ocurrencia, que tenga conocimiento de un hecho que está castigado y puniblemente establecido en otras leyes, como un hecho penal, o una violación, una ley penal, de ejercerla, ejercer esta acción pública y traducir, pues, iniciar las investigaciones del lugar y traducir a los posibles infractores de la ley a la justicia. Esta acción pública no se detiene, salvo algunas especificaciones muy particulares que establecen otras leyes, pero es una acción que el Ministerio Público debe hacer. Como, por ejemplo, de la ocurrencia de un homicidio, por ponerte un ejemplo, el Ministerio Público debe accionar de inmediato y poner inicio esa acción pública. Esa acción pública puede ser también en instancia privada. Y aquí van a venir ahora los aspectos técnicos que mucho tienen que ver con este tema que tú presentas el día de hoy. En la acción pública en instancia privada, el Ministerio Público está limitado a accionar. No puede accionar siempre y cuando, solamente puede accionar solamente cuando un particular, una persona, el agraviado, la víctima, inicie esa instancia, abra esa acción. ¿Y cómo lo hace? A través de una denuncia o de una querella, que aparentemente, conforme a lo que está en las redes, es lo que ha ocurrido en este caso. Hubo una denuncia que provoca que el Ministerio Público accione, porque es una acción pública en instancia privada. Ejemplos de acción pública en instancia privada. Por ejemplo, golpes y heridas. Siempre y cuando no hay una lesión permanente. Los temas de golpes y heridas, riñas y golpes y heridas, son acciones públicas que se interponen en el privado. El tema de las amenazas son temas de acción pública a instancia privada. Se pone en movimiento la acción pública porque la persona privada, el agraviado, la víctima, inicia la acción. Y entonces eso pone a mover al Ministerio Público. Diferente a cuando la acción es totalmente pública, en donde el Ministerio Público acciona de oficio, lo hace por sí mismo, porque es una acción que involucra a la colectividad y son hechos punibles graves en donde el Ministerio Público debe accionar y no debe detenerse. Esa es, digamos, la principal diferencia de por qué ocurre esta orden de arresto, porque hay una solicitud formal del Ministerio Público ante una denuncia que dio apertura, puede ser también una querella, que da apertura a que se ponga a mover esta acción pública, como en el caso de las amenazas. Ok, sabemos que todo esto viene porque según las declaraciones del Dr. Stanley, esta señora, Carla Fitch, le debe un dinero a su esposa y a la hora de ellos querer cobrarle ese dinero, entonces es que esta mujer amenaza con quitarle la vida, incluso el doctor en sus declaraciones, en la denuncia que hizo, en los diferentes medios, dijo que esta mujer se ha atrevido hasta cuando él está en un restaurante con su familia a mandarle mensajes de texto diciéndole, sé dónde estás y te puedo mandar a liquidar en este mismo instante junto a tu familia. Entonces, yo quiero saber y me imagino que la audiencia también quiere saber si las amenazas de muerte vía mensaje de texto, como lo ha hecho esta mujer con el doctor, pueden ser tomadas en cuenta como una amenaza real. Totalmente, totalmente. Este tipo de acciones, sea a nivel físico o incluso a nivel electrónico, porque tenemos ley de delitos electrónicos del 2007, a partir del 2007, tenemos la 24 de la 27, hay una serie de leyes que toman en cuenta el tema del acoso, aunque muy particularmente, pero la situación de tomar o capturar imágenes de una persona que esté en un lugar determinado, luego mandársela y con eso crear ese acoso, definitivamente es un tema que está contemplado en nuestra ley y pudiera el agraviado accionar en caso de que se sienta perjudicado por este tipo de situaciones. O sea que sí, aquí lo que tendría pues y lo que pudiera ser la persona que se considerase agraviada o víctima de esta situación, pues pudiera iniciar una acción o abrir, ¿verdad?, la acción pública en este caso, como mencionamos en instancia privada, respecto de este accionar. En el día de hoy, bueno, la mañana de hoy, a las 7 de la mañana, la comunicadora Susana Gautreau recibió de una fuente, a la cual obviamente protege, un nombre. Un nombre de la persona que, según esta fuente, está protegiendo a Carla Fitch Bergués. Y esa persona es una persona que tiene un cargo muy importante, debo decir, es procurador para crímenes y delitos electorales. Entonces, el nombre es Iván Félix Vargas. Y a la comunicadora poner esta denuncia de que esa era la persona que estaba protegiendo a esta mujer, él le respondió. Y vamos a poner en pantalla la respuesta que éste le dio a la comunicadora, donde dice, señora Susana, la verdad es como el corcho que flota. La verdad es que la señora Carla es testigo a cargo en un proceso en contra de la señora Johanna Madera, quien es la esposa del doctor Stanley, acusada de tentativa de secuestro, extorsión, y de violar la ley 136.03 y pone una imagen del acuse de recibo de esta acusación. Ahora, lo que nos preocupa a nosotros como comunicadores y lo que ha preocupado a todos los periodistas y a todas las personas que hacen comunicación en general, es justamente la desprotección que hemos sentido del Ministerio Público y de todas las autoridades respecto a estas amenazas que esta señora ha llevado a cabo vía digital, porque fueron a través de mensajes de WhatsApp y luego que el comunicador Jaime Rincón hizo este video, esta señora tuvo la cachaza de responderle, porque Jaime le dijo y que se sentía más tranquilo porque ella por lo menos en el caso de él no había amenazado a su madre y a su hija, y que con eso él se sentía tranquilo, lo que a él no le importaba, lo que le pasara a él, siempre y cuando no involucrara a su familia. Pues la señora le mandó un correo. Vamos a poner el correo aquí en pantalla, porque de todo esto tenemos imágenes, tenemos pruebas, no es algo que nos estamos inventando, es algo que está ahí, es algo que ha salido en todas las plataformas de República Dominicana y que ha causado una indignación generalizada. La señora Carla le dice, les dije qué pasará, comenzaré Jaime contigo, vi tu video, tú dices que gracias a Dios no amenacé a tu madre y hija. La señora Carla, por favor, que vaya y tome un curso de ortografía. Pero bueno, seguimos. Gran mierda. Pues donde yo vea a tu hija y a tu madre, te las mando a matar. Y con eso ya seré feliz. Estas son unas acusaciones muy graves. Estas son unas amenazas muy graves. Lo son, lo son. Aquí lo beneficioso, por lo menos para las autoridades de este tema, es que la misma persona que está haciendo las publicaciones, pues está documentando cada vez más las infracciones a la ley penal y entonces le pone el caso, digamos que relativamente fácil a la autoridad que quiera proceder, incluso a los agraviados que quieran proceder, porque realmente está documentando y facilitando este tema, esta investigación. ¿Qué acciones, Luis, tú crees que deberían de tomar estos comunicadores legalmente? ¿Tú crees que deberían de hacerle una acusación formal a esta señora por las amenazas que han recibido y así protegerse? Porque ahora cualquier persona que tenga algo en contra de estos comunicadores puede aprovechar este momento para hacerle cualquier daño y, bueno, se le va a pegar a Carla. Mira, cualquier persona, no solamente estos comunicadores, cualquier persona que se sienta afectada por alguna amenaza o algún comentario difamatorio, injurioso, pues tiene las vías legales para poder accionar. Ante todo, pues ir, poner una denuncia o levantar una denuncia o una querella en todo caso. Y eso, pues, permitiría que se accione y se abra la acción pública. En este caso, que ha habido una orden ya de arresto emitida, de todas maneras, aún habiendo sido presentada ante el juez, o en este caso, para que se formulen los cargos del lugar, se le toma a esa persona arrestada. En este caso, se decide, el Ministerio Público decide, si desea solicitar medidas de coerción adicionales, que hay varias, ¿verdad? Pero todavía hay una fase de conciliación abierta que establece nuestra ley, donde las partes pueden sentarse y llegar a un acuerdo, a una conciliación. Esto previo, para esta ocasión particular, como el caso de la amenaza, previo a que se presente ya a la apertura de juicio. Porque una vez se haga la apertura de juicio, no es posible llegar a esta fase conciliatoria. Pero ante todo, pues, si lo desearan y se sienten definitivamente afectados, número uno, buscar asesoría legal. Número dos, pues, ponderar el interponer una, abrir una denuncia o una querella contra la parte que ellos entiendan le está agraviando. Esta señora, Carla Fitch, puede alegar que tiene o que sufre de alguna enfermedad mental para poder librarse de todas estas acusaciones y de cumplir una condena. Mira, a la hora de que esto se esté ventilando en el foro que fuere, sea fase conciliatoria o sea en un juicio ya, ante la apertura de un juicio, pues, las partes invocarán una serie de cosas. Esa es una de las cosas que pudiese invocarse. Tú sabes algo que ha preocupado bastante y es que obviamente los comunicadores se han sentido desprotegidos y de parte de las autoridades, obviamente pertinentes, pero en otras ocasiones hemos visto como cuando personas, cualquier tipo de persona, amenaza la figura del presidente de la república, automáticamente no pasan 24 horas cuando ya ha sido arrestado, ya está bajo custodia policial. En este caso han pasado tres días desde que la señora Carla Fitch dijo que ella tiene el poder y que puede asesinar al presidente de la república dominicana, Luis Abinader, y no le ha pasado absolutamente nada. Sí, recordará, ¿verdad?, tu audiencia un caso que se hizo público incluso a mediados de año en San Cristóbal, creo que fue, donde una persona fue traducida a la justicia precisamente porque vía redes, si no me equivoco, pues presentó una serie de amenazas o ofensas, ¿verdad?, a la figura del jefe de Estado y eso es algo que está tipificado en otras leyes. Esa amenaza o esa ofensa pública al jefe de Estado está tipificado y la persona puede ser traducida a la justicia e incluso sufrir pena de prisión por la comisión de ese hecho. Es algo que incluso se traduce a las redes sociales, medios públicos. Señores, hemos llegado al final. Yo espero que las autoridades tomen acción porque realmente la comunidad de comunicadores y periodistas estamos indignados, estamos completamente asustados porque cualquier persona puede mandar una amenaza, llevarla a cabo y las autoridades simplemente están, yo no sé si es que están de fin de semana largo porque obviamente nada más nosotros los esclavos estamos aquí trabajando gracias a Rocco, un saludo a Rocco, pero parece que las autoridades se fueron desde el viernes de fin de semana quizás copiando a los diputados que se van de risor con los dineros de nosotros, de nuestros impuestos. Entonces es muy lamentable y quiero enfocarme en esa parte específicamente, pero es aún más indignante todavía ver como un fiscal y me refiero al fiscal y me refiero al fiscal Iván Félix Vargas tuitea en favor de una mujer que tiene una orden de arresto y no hace su trabajo o bueno, no le compete directamente a él, pero él es fiscal. es lamentable lo que se está viviendo en este país es lamentable que tres comunicadores ahora mismo estén totalmente asustados temiendo por sus vidas por la vida de sus familiares y pues nada como dije anteriormente parece que la justicia está de vacaciones. Luis nuevamente muchísimas gracias al marido señoras y señores porque Luis es el marido para quien no lo conocía Luis es el marido de verdad así que señoras y señores hemos llegado al final esperamos que este caso se resuelva y que Carla Fitzvergess antes de que salga este video el día de hoy haya sido arrestada.